Yvonne Montero y Tony Costa solo quieren tener la libertad de conversar con todos los habitantes de la casa de los famosos, sin que esto sea considerado un pecado. Sin embargo, el discurso de Nurka sobre quitarles el micrófono a los del bando contrario ha calado tan hondo en los del cuarto azul que están totalmente a la defensa en contra de cualquier movimiento que Tony o Yvonne hagan por confraternizar con los del cuarto morado. Al día de hoy en el 24-7 se ha podido ver que Tony Costa ha nominado por convivencia. Él desde hace mucho tiempo ha nominado tanto a los del cuarto azul como a los del cuarto morado, mientras que Yvonne mantuvo a los de su equipo fuera de su radar, hasta que la convivencia con Nurka la desbordó. Los del cuarto azul llevan semanas diciendo que ellos les han aconsejado y advertido tanto a Tony Costa como a Yvonne que el hecho de llevarse con ambos bandos les jugaría en su contra. Saludar y tener conversaciones cordiales es al parecer lo peor que puede pasar en esta segunda temporada del famoso reality de Telemundo. Por lo tanto es Yvonne Montero quien más corre peligro, puesto que está nominada y Nacho Casano tiene planeado salvar a Osvaldo Ríos. Sin embargo la decisión de Nacho no fue en solitario sino grupal, razón por la cual el público grita complot y piden que en este derecho de líder le sea eliminado. Todos los del cuarto azul vayan a un Zoom. ¡Suscríbete al canal!